a los ciudadanos y con ello ganar su confianza y por ende su voto. No, estos son métodos de trabajo que vamos a tener sustentados totalmente. Tenemos la posibilidad en el sector salud, además de lo que mencionó Anel, de tener un médico a las 24 horas todos los días del año. Algo inédito en nuestro municipio, porque al día de hoy no tenemos médico en horas nocturnas, mucho menos en la madrugada. Vamos a tener en las ambulancias que comentó, vamos a contar con paramédico y con un chofer que conozca el municipio y que sepa llegar a los hospitales, no como sucede al día de hoy. Y obviamente con combustible, con gasolina, que no va a tener costo para la ciudadanía como lo es al día de hoy. Que está condicionado al uso de una ambulancia, al pago de cierta cantidad, como costo que le dicen que es para combustible. ¿En qué sustento esto? Les voy a poner un ejemplo de esta propuesta de trabajo. ¿En qué está sustentada? En que no va a tener un gasto adicional al que se viene generando con el pago de nómina de la gente que trabaja en la administración pública de aquí del ayuntamiento. Al día de hoy la administración pública está muy gorda, es mucha. ¿Y por qué está tan obesa esa administración pública? Porque tenemos aviadores, una cantidad importante de aviadores que cobran y que no se presentan. Tenemos gente que está trabajando, entre comillas, resultado de los favores que se tienen hacia la administración que acaba de salir. Como pago de favores, se les paga con algún empleo, el cual asisten, pero no lo desempeñan. Tenemos un grave problema con nuestros fontaneros, que para tener una fuga pequeña, llegan cuatro o cinco fontaneros, algunos recargándose de su pala, algún otro de su pico, de su barreta, viendo tres o cuatro, a uno que empieza a hacer una excavación. Una mala administración de los recursos humanos que hay en esta administración que acaba de pasar y la que acaba de entrar, pues continúa en ese mismo tenor. Esa falta de administración, pues genera el costo excesivo de gente, de gente que se le paga, pero que no es productiva. Y les voy a dar el ejemplo del agua potable de los fontaneros. Para atender una fuga, que debe ser emergente, tardan algunos días en llegar. Llegan con herramientas manuales, es decir, pala, pico, barreta, marro, martillo, sin cel, a hacer una excavación. La hacen lenta y de mala calidad. Cuando en la actualidad, en este siglo XXI, del que hablaba el amigo Emanuel, pues existen cortadoras de concreto, que no son costosas, que es un costo asequible para un municipio. Son muy económicas, reitero, para un municipio. Las cuales van a cortar perfectamente, van a trazar el área que se tiene que demoler para descubrir la fuga. Hay rotomartillos que se encargan de demoler esa área que ya se trazó. Y bueno, ahora sí, de manera manual, sacar el escombro, excavar la tierra, que es más fácil que romper el concreto a mano. Y el trabajo que se tarda en cuatro o cinco días, o más, se puede hacer en un solo día. Con menos gente, con menos esfuerzo, y con herramienta adecuada. El resultado de esta buena administración, pues nos va a dar ahorro en la nómina. Y esos ahorros que les acabo de comentar, como el de los fontaneros, que es un ejemplo de tantos, como el de eliminar la gente, los aviadores que están en nómina, bueno, pues la suma de esto, es lo que nos va a dar para pagar un médico 24 horas. Y digo uno porque es uno por turno, no quiere decir que uno va a estar 24 horas. Se tienen que tener los médicos con los turnos adecuados para atender a la ciudadanía 24 por 7, es decir, los 365 días del año. Porque la enfermedad no conoce de días festivos, o sábados o domingos, noches o madrugadas. Con ese recurso se va a poder pagar el paramédico y los choferes de las ambulancias. No se necesita más. Solamente se necesita una buena administración, y efectivamente una transparencia y revisión de cuentas. Hablando de seguridad pública, y perdón, quiero hacer un paréntesis, lo que yo les comenté de salud no es todo, hay muchos puntos, pero me tardaría aquí más de dos horas en enunciar cada uno de ellos. Si alguno de ustedes al final quiere abordar algún tema específico, con todo gusto les podemos aclarar su duda. En tema de seguridad pública, aquí en Ajacuba tenemos ciudadanos uniformados con portación de arma de fuego, no policías, porque no están certificados, no están calificados. Las personas que tenemos uniformadas, que fungen como policías, como guardianes del orden, no han pasado el control de calidad. Son ciudadanos, pues simplemente que necesitaban de un trabajo que por compromisos, se les dice adelante, ponte el uniforme, y aquí está la arma. Indebidamente, porque no están capacitados para atender una emergencia en cuanto a seguridad, y mucho menos a darle la atención a la ciudadanía que merece. Esto es el resultado del contubernio de la complicidad que existe entre estas personas y los grupos de delincuencia organizada, que son de poca monta, pero que ya existen aquí en nuestro municipio. Aquí en nuestro municipio tenemos robo de autos que los han robado frente a la presidencia. A vecinos que viven frente a la presidencia les han robado su auto. Con su equipo de trabajo dentro. El robo de auto es muy común aquí en el municipio. El robo a casa habitación es muy común, pero no se ha atacado de manera frontal porque no tenemos ni el personal capacitado ni la voluntad. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer nosotros? Personal capacitado, pero sobre todo la voluntad. Esa lucha frontal contra la delincuencia, contra esa gente que envenena a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que nos envenena vendiéndoles droga, vendiéndoles este tipo de estupefacientes que les ha hecho mucho daño y que podemos ver triste y lamentablemente en los espacios de que hay públicos de nuestro municipio a jovencitos niños perdidos ahí drogándose. La autoridad ha hecho caso omiso en nuestro municipio. Nosotros tendremos un ataque reitero frontal y sin cuartel para erradicar eso de aquí, de nuestro municipio. Primero están nuestros niños, primero están nuestros adolescentes antes que el beneficio de unos cuantos. en materia de seguridad tenemos contemplado el suministro y colocación de una cámara anticorrupción en el chaleco, en el uniforme de los policías, la cual no se puede manipular por ellos. Es una cámara que se mantiene prendida el turno que trabajan los policías y que al término de ello se descarga en un software y se puede analizar cada minuto qué es lo que hizo el personal de vigilancia. Esa es una manera de atacar la corrupción y de tener vigilados a nuestros policías. La instalación de cámaras de vigilancia, estamos pensando en un C3, pero hay la propuesta del gobierno del estado de un C5 para Jacuba, de poder tener cámaras que estén conectadas con el C5 para dar seguimiento a todas estas personas que han causado y que siguen causando tanto daño a nuestro municipio. En materia de seguridad seremos muy firmes, no habrá cuartel, no habrá amistades, no habrá compadrasgos a los cuales se les tendrá que apoyar porque es mi amigo, mi compadre, mi vecino. Actuaremos firme y conforme a derecho. En materia de educación tenemos que trabajar también bastante porque sin educación un pueblo ignorante es campo fértil para el abuso. Tenemos que dar las herramientas a nuestros jóvenes, a nuestros niños para que puedan esgrimir su defensa en contra de los abusos. Tenemos que dar las herramientas, el conocimiento académico para que puedan defender y pelear por sus derechos. Por eso es tan importante la educación. Para tal efecto hemos contemplado el instalar internet público en las áreas centrales de cada comunidad y de la cabecera. Internet público gratuito. De hecho, no quiero adelantarme pero mejor quiero reservarme para darles esta noticia los próximos cinco días pero una excelente noticia en ese en ese rumbo real no promesa. Trabajaremos para tener internet público. Hemos acordado las personas que vamos a estar dentro de la planilla que con donaciones de cada uno de nosotros y lo mismo pedirlo a la gente que trabaje en la administración donaciones voluntarias no obligatorias no obligatorias y también con el recurso del ayuntamiento en tener becas becas mensuales económicas para los alumnos destacados para los alumnos que tienen sed del aprendizaje pero tienen el obstáculo económico. A esos niños a esos adolescentes los vamos a apoyar económicamente. Quisiéramos hacerlo con todos los estudiantes pero decir eso sería una mentira. No es posible el ingreso que tiene nuestro municipio pues es pequeño pero si alcanza con buena voluntad para apoyar a los alumnos destacados. En materia de ecología es también un tema muy importante tendremos que llegar a acuerdos a convenios con los ejidatarios con el comisariado ejidal para reforestar nuestras áreas verdes. Se están deforestando todo nuestro alrededor estos cerros tan preciosos que tenemos cada vez están más deforestados. Tenemos que platicar para que haya ya se delimite el cinturón urbano y ya no se siga creciendo porque vamos a llegar hasta la mesa grande los cargoyes cuates en poco tiempo. Tenemos que hacer algo para detener eso. No es competencia del municipio pero si puede tener acuerdos con el comisariado para beneficio de los ajacubenses tener ese cinturón y ya no siga creciendo más la mancha urbana. Tenemos que reforestar las áreas comunes que tenemos aquí parques jardines y pues áreas que no son ni parques ni jardines simplemente son zonas donde pues se va a tirar basura y la gente se va a drogar. recuperar esos espacios públicos reforestarlos ponerles jardín poner gimnasios al aire libre eso es lo que tenemos que hacer encauzar a la juventud al estudio al deporte al trabajo porque nuestros niños y nuestros adolescentes son el futuro de nuestro ajacúa en materia de transparencia es algo tan importante que de la transparencia y la rendición de cuentas depende todo lo demás de la transparencia y rendición de cuentas depende el programa que tenemos para educación el programa que tenemos de seguridad pública el que tenemos de ecología el que tenemos de obra pública y de los otros rubros que deporte ecología de eso depende y por qué depende de la transparencia y de la rendición de cuentas porque todo esto que yo les he venido comentando que Anel y su servidor han venido comentando en esta tarde no va a ser posible si el recurso que llega que de por sí es poco se empieza a ir como agua en la mano que empiece la gente a tomar confianza y a tomar también lo que no le pertenece hablo específicamente y las cosas por su nombre de regidores de síndico de personal administrativo del ayuntamiento y del mismo presidente municipal esto ya se ha hecho una costumbre una costumbre de la cual los ajacubenses estamos permitiéndolo nos hemos acostumbrado para nosotros es común saber que robó saber que alguien defraudó saber que tenemos aviadores que es conocido es de conocimiento de todos pero es normal tristemente es normal en este municipio tristemente en este municipio hemos permitido que nos cobre la obra pública que si van a poner una lámpara nos cobren el foco que si van a poner banqueta nos cobren según la mitad del costo del monto de la banqueta pero no es la mitad es más que nos cobren cada obra pública que si tenemos como les comenté la necesidad de una ambulancia nos cobren la gasolina por adelantado y sea un condicionante para poder prestar una ambulancia eso sucede en Ajacuba y de verdad que yo estoy sorprendido porque por mi trabajo he tenido la fortuna de visitar todos los estados de la república y muchos municipios de cada uno de los estados y no no conozco algo parecido a lo que sucede aquí en Ajacuba tenemos que cambiarlo y para ello la base lo fundamental es la transparencia y rendición de cuentas nosotros vamos a transparentar cada peso que llegue al municipio ya sea de recurso propio recursos estatales recursos federales todo todo ese dinero que llega ustedes tienen que saber el monto tienen que saber cuánto llega cuánto se gasta en qué y a dónde quedó para ello tendremos que de entrada mostrarle y publicar los estados de cuenta bancarios para que ustedes puedan ver el dinero que se deposita al ayuntamiento y ver cuánto se gasta y darles un detalle pero tal y como lo dije detalle de todo lo gastado esto tendrá que ser en redes sociales y para todos tendrá que ser público para que ustedes puedan analizar en qué se gasta su dinero que se gasta